este caso 2 3 2 3 3 Vamos a ver la puta mierda de aqui dentro Tu que me echo un amigo Me echo un amigo en solo Me he encontrado un no sin arma y le he dado un arma y vamos juntos ahora Así me hice yo un colega también En el braz ya no lo que tengo ¿Eh? Vámonos Vámonos Hay que ir para allá Hay que ir para allá Ya está Aquí está Dices de la ladera Me ha pegado un bazocazo Que suerte Por ahí viene uno de saltar Que hay que ir para allá Ah. 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 Ah.